A partir de la fecha, el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, mediante una resolución, inició la entrega de los vehículos inmovilizados por la violación a la medida sanitaria. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, el día de ayer, emana la resolución 1242, en la cual nos permite hacer entrega de todos los vehículos que han sido inmovilizados desde el día 25 de marzo al día 17 de mayo, o sea, el domingo anterior, a los cuales se le haya inmovilizado el vehículo durante la cuarentena. Esa es la gran noticia que tenemos para la comunidad araucana. Los infractores tendrán que llamar a un número de celular del Instituto de Tránsito y solicitar una cita para poder reclamar su vehículo. El procedimiento es, primero tiene que hacerse vía virtual, vía virtual entonces la persona o el infractor a la cual se le haya inmovilizado el vehículo tendrá que llamar, ojo, el infractor o el dueño del vehículo, tendrá que llamar a este número, 318-570-4168. Inmediatamente llama a este número y se le asigna una cita dependiendo de su día, pico y célula. De su día de pico y célula, puede venir, se acerca al Instituto a la hora que se le asigna con los documentos que el funcionario el día de su llamada le indica que tiene que traer. Inmediatamente se acerca, le recomendamos, por favor, por cuestiones de bioseguridad, no se va a dejar ingresar, aunque va a ser por ventanilla, no se va a dejar ingresar al Instituto personas que vengan sin el tapabocas, y quien no haga su debido limpieza de manos y de pies de zapatos al ingreso a la ventanilla. Inmediatamente venga, recepciona los documentos, tráelo del pago de la grúa y se le da la cita para la entrega, el mismo día de su pico y célula, en horas de la tarde. Este es el procedimiento que se tiene para la entrega de los vehículos que han sido inmovilizados y recalco durante la fecha del 25 de mayo, perdón, del 25 de marzo, que fue el primer día que iniciamos con la primera inmovilización, hasta el día 17, domingo 17 de mayo. Desde que inició la cuarentena, la Policía de Tránsito y Carretera ha inmovilizado más de 700 vehículos. En estos momentos tenemos, no le tengo el dato exacto, pero alrededor al día de ayer, más de 700 vehículos están en el parqueadero esperando para la entrega. Cabe resaltar, se entregarán los vehículos que se le hayan inmovilizado por el incumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio. Solo se entregarán los vehículos que han sido inmovilizados desde el 25 de marzo a la fecha por violación a la medida sanitaria.